¿Cómo andan amigos de Kripton Vive? Acá Lea, los saludo desde mi casa cumpliendo con la cuarentena como tiene que ser. Para contarles que este viernes, a partir de este viernes, todos los viernes a las 19 horas, desde la página de Facebook de DaVinci, vamos a estar retransmitiendo desde el primero todos los programas de Kripton Vive, junto obviamente a mi querido Manu Loza. Así que mientras ustedes también trabajan desde casa, cumplen con sus obligaciones o simplemente se sientan un rato a dibujar o a hacer la comida, los vamos a estar acompañando como hicimos tanto el año pasado como el anterior. Así que eso, a partir de este viernes, 19 horas, nos vamos a volver a encontrar en Kripton Vive. Les mando un abrazo, cuídense, lávense bien las manos y que entre todos vamos a poder salir adelante. Adelante, nos vemos.